Vamos a efectuar la cuarta clase tomando en cuenta los parámetros que hemos estado revisando respecto a las normas técnicas. Es muy importante entender que las normas técnicas que se dan para el catástrofe urbano municipal nacen bajo dos criterios. Uno tomando en cuenta que existe la ley 28.29.4 que es la que genera el inventario o catástrofe a nivel general y que de esto se desprende un tema mucho más específico que es el catástrofe urbano municipal. Este catástrofe urbano municipal está siendo manejado bajo normas específicas a las funciones administrativas, organizativas de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de los gobiernos provinciales, distritales y locales. De esto nosotros manejamos lo que es la normatividad, la normatividad de aplicación técnica. Esta normatividad técnica nos permite a nosotros visualizar las funciones, obligaciones y la ubicación de todos los gobiernos locales, básicamente los que administran la ciudad, con el fin de poder implementar, dar operatividad a lo que es la ley 28.29.4 que es la aplicación del catástrofe. Se sabe que para poder manejar el catástrofe nosotros podemos inclusive tener lineamientos que nos permitan ir progresivamente en un área según la magnitud del distrito a trabajar o del área jurisdiccional. Podemos ir gradualmente aplicando el catástrofe. Podemos también indicar que el catástrofe es más específico en un punto. Puede ser a lo mejor un catástrofe de vías, un catástrofe de equipamiento urbano, un catástrofe rural, un catástrofe minero, catástrofe de vías. Ahora que hemos tenido recientemente el aniego, parece que el Perú y el Lima especialmente nos están cayendo de todo como para tener clases sobradas. El día de ayer hemos tenido de las 3 de la mañana hasta casi de las 10, después de muchos años, del año 70, Lima ha sido envuelta en una lluvia continua. Como dice, con todo el calor nos llega la lluvia y ahora la humedad lo que nos va a generar es mayor sensación térmica. Pero se dieron cuenta que en la ciudad de Lima con una lluvizna de 2 horas o de 3 horas colapsan las vías. Colapsa porque existe un tema, por ejemplo, técnico que debe evaluarse. No solamente las vías sirven como un medio de transporte vial o peatonal en algún caso. Las vías tienen un componente adicional que es el cuidado de las mismas. También están ligadas las vías a lo que es el sistema de drenaje. Básicamente agua y desagüe. Las vías nuestras no están preparadas porque nunca se pensaba que podíamos tener lluvia de más de 3 horas seguidas. No están preparadas para poder evacuar, porque son casi planas nuestras calles, evacuar las lluvias cuando se acumulan. Hoy día en la mañana, me vi con sorpresa muy temprano, 6 de la mañana, que las principales vías no podían, especialmente los famosos viaductos, donde se amontonó todo el agua. Antes teníamos uno en la avenida Arequipa nada más, ¿no es cierto? El que estaba por la avenida Javier Prado. Ahora tenemos en varios lugares imposible de pasar. La gente a veces no sabe o no. Mire cómo es el desconocimiento a veces de las situaciones y no solamente a nivel de catastro, a nivel de construcción, edificaciones. La gente que maneja parece que no tiene conocimiento de que si pasa por un aniego que tiene más de 60 centímetros, no solamente moja la llanta, está mojando el motor. Y una vez que sale, parece que a propósito salen del aniego y aceleran. Y no sabe que esos frenos quedan mojados. Eso básicamente hace muchos años indicaban, cuando uno pasa por un poco de agua, uno tiene que bombear ese freno para que sacuda el agua. Bueno, ha habido un montón de accidentes, triples accidentes. Es un colapso. La ciudad está en el mismo lugar. Entonces, la normatividad técnica que vamos a manejar con el catastro van a ser direccionadas a una buena implementación o aplicación en los gobiernos locales. Por eso, hablemos de esto con las primeras láminas, ¿no? Inventario, exactamente. ¿Componente catastrales urbano dentro del catastro? Lo vamos a llamar ahorita componente catastrales, CCU, y los componentes catastrales prediales, que es componente CCP, ¿no? Una cosa es el catastro urbano, que es integral, y otra cosa es cuando vamos al detalle, componentes catastrales prediales, ¿no? Cuando hablamos de prediales, ¿qué les llama la atención a todos? Generalmente, el predio. Estamos hablando de la propiedad, ¿no? Estamos hablando del terreno, ¿no? Miren, ahora, la implementación de un catastro urbano, se sabe que es responsabilidad de las municipalidades, ¿no? Sabemos que la comunidad es una administradora de la ciudad, ¿no? Se le denomina catastro urbano municipal, lógico, por responsabilidad de ellas, y depende de su nivel de implementación de este catastro urbano municipal, se puede convertir, como sabemos todos, un sistema de información de gestión del catastro urbano municipal. Este sistema de información y de gestión está constituido por el registro de todos los bienes inmuebles, públicos y privados. Eso es cierto, ¿no? Cuando hacemos catastro, nosotros determinamos el catastro rápidamente de lo que existe en la ciudad. No discriminamos. Nosotros tomamos una fotografía. Tampoco le vamos a decir, a ver, señor, ¿usted es propietario? No, soy invasor, entonces a usted no le hago el catastro. No, yo levanto la información, como esté. Ah, esta vía está quebrada, no se utiliza, no me gusta, no lo pongo en el catastro. Más aún, tengo que ponerlo. Es una fotografía, en la fotografía creo, y en los llamados selfies de ahora, aparecen todos y nadie dice, cámbiame la cara, sácalo a este, ¿no? Todos tomamos una radiografía. El catastro es eso. Por eso es tan importante que los sistemas informáticos de aplicación de tecnología en el catastro se cumplan. Basta que haya una ruptura de la secuencia de la ley 2829.4 para que ese catastro no sirva. No puedo llegar al tema inicial del catastro, voy a entrar a la norma en esta curva, hasta llegar a un final, con un proceso final, bajo la 2829.4, con todos los procedimientos, caracterización urbana, implementación del catastro, difusión, levantamiento catastral, levantamiento cartográfico, base de datos, comienzo aquí en el CITIA, y por acá lo rompo. No llego al mantenimiento, no llego a la actualización catastral. Entonces, ¿qué he hecho con este final que debería haber llegado acá? Se desliga de lo que es el tema de catastro, que debe ser un tema continuo, sin necesidad de retroceder. Entonces, este catastro no sirve. Este catastro se queda ahí. Acuérdense que, mientras nosotros hagamos catastro, no podemos parar. El parar no quiere decir que vamos a hacer catastro siempre. O sea, es decir una sola vez. Pero todos los procesos deben llevar, ¿a qué punto? ¿A su publicación? ¿En dónde? ¿Para qué internet? Para que sea de uso de cualquier institución generada del catastro o que sirva para poder utilizar toda la información de base de datos que está acá. Si no llego a culminarlo, entonces los usuarios finales no van a poder utilizarlo. Y si lo utilizan, está totalmente desfasado en el tiempo. Acuérdense que el catastro inmediatamente, al día siguiente, de elevarlo al internet, de inscribir en registro público los códigos únicos catastrales, debe iniciarse el proceso de actualización y mantenimiento. inmediatamente. Si nosotros pasamos un mes, dos meses, tres meses, ese catastro se desactualiza. Y nos gana y vamos a tener uno nuevo el mismo problema. Una gran extensión de terrenos sin la información actualizada. Por eso es importante que se haga esto. Es tan importante como el hecho de las aplicaciones de las normas. Tenemos fichas catastrales, perfecto. Esa ficha catastral hay que utilizarla. No hay que deformar las fichas con el beneficio de querer hacer un catastro rápido. Porque en vez de romperse acá, se va a romper por esta parte. Muchos dirán, sí puedo procesar, solo que en vez de 120 campos, tengo 50 campos. Entonces estamos con un catastro, como salía el cuadro, incompleto, mal procesado, sin la información. Y se puede romper en cualquier parte del proceso catastral. Cuando no se cumple una norma existente ni sus procedimientos adecuados. Las variables de orden físico, tanto en el catastro urbano municipal como en el sistema de información de gestión, consiste en identificar, registrar, cuantificar y caracterizar físicamente como dimensiones, descripción y clasificación todo tipo de unidades de registros que nosotros vayamos a encontrar en los componentes catastrales urbanos, así como en los prediales. Estamos hablando de que la identificación de la unidad nos va a permitir a nosotros sacar toda la información de esa unidad. Esa unidad tiene información legal, información física, información física. ¿No es cierto? Generalmente, cuando nosotros trabajamos el predio catastral, vamos y tenemos que obligatoriamente llegar a la unidad catastral, la mínima unidad. Acuérdense que las municipalidades actualmente tienen una unidad mínima que es el lote urbano. No identifican la unidad catastral dentro de eso. El último es el lote urbano. Y si lo tienen ahí, no lo registran y no lo incluyen dentro del proceso de información técnica dentro de la municipalidad. Distinto al catastro rural. En el catastro rural los temas se dan por parcelas o unidades también, unidades prediales, rurales. Estamos hablando de unidades tipo parcelas en etaria, en la mayor etaria. Tenemos un área muy alto y tenemos una normatividad legal que realmente es mucho más compleja que en el ámbito urbano. Comunidades campesinas, nativas, como hablamos, estamos hablando de que empezamos a trabajar con el historial, digamos, o más que el historial, con una información histórica peruana. Por ahí a lo mejor vamos a encontrar algunas zonas prehispánicas, a lo mejor tipo Caral. Imagínense si la señorita Ruchari no hubiese encontrado o no hubiese dado a conocer Caral, a la fecha a lo mejor estaríamos hablando de un conjunto habitacional por esa zona. ¿Cuánto de las zonas de Lima o el Perú está siendo habitado con habitaciones urbanas y tenemos 20 metros abajo todavía zonas arqueológicas? Acuérdense que el Perú antes de la edad de los españoles todas las comarcas estaban casi distribuidas. No solamente lo que hicieron en el exterior, ya había distribución. Hay variables de orden físico, básicamente cuantitativas, pero también hay de orden fiscal, la cual consiste en la identificación de la situación de la unidad del registro respecto a su evaluación y afectación tributaria, tanto a nivel de unidades de registro como en los componentes catastrales urbanos como en los prediales. Esto se determina porque cuando hablamos de fiscal hablamos de impuestos, impuesto predial. Cuando hablamos de impuestos predial hablamos de características que nos generan un valor al predio. El primer valor del predio que se genera en el componente fiscal es el valor del terreno. Para poder sacar el valor del terreno dos condiciones básicas. Primero, la condición normativa. Estamos hablando de cómo valorizamos un terreno a través de la ley peruana. Todos los terrenos tienen un arancel. ¿Cierto? Urbano o rural. Todos los terrenos. Entonces, los planos que genera el Ministerio de Vivienda, Construcción de San Emilio se llaman planos arancelarios. Planos arancelarios. Estos planos arancelarios es a nivel nacional y anual que se actualiza. Estos planos arancelarios me dan para acá manzana o predio rural uno que le llamamos nosotros número arancelario. el número arancelario no es el valor arancelario. Es el componente que me va a permitir a mí trabajarlo en base al índice de precio al consumidor mes a mes para actualizarlo para que me dé a mí ¿qué cosa? en este caso el valor de soles por metro cuadrado ¿están? de cada lote no quiere decir que aquí si este es de 100 metros cuadrados este de 120 no me da ese valor sino yo tengo que multiplicar esa idea esa área por cada sol que me da el valor arancelario. Ese valor arancelario sirve para procesos legales para trámites administrativos es lo que solicitan para una evaluación de un predio en este caso de la propiedad del terreno. esto sale anualmente ya salió o sea la del 2000 ha salido en noviembre creo si noviembre del 2016 que rige para todo el 2017 pero eso es a nivel de terreno nosotros cuando trabajamos en la municipalidad decidamos sacamos el valor del inmueble sacamos el terreno más la construcción esta es solamente la primera parte respecto a lo que es el terreno para sacar la construcción nosotros que necesitamos sacar el valor por metro cuadrado de costa sierra y selva de acuerdo a los índices de edificación costo de valores unitarios por metro cuadrado para edificación este es el otro caso o sea tenemos acá a nivel de terreno y este es el otro que es los costos unitarios unitarios por metro cuadrado este también lo da la norma la norma que sale cada año ministerio de vivienda construcción y saneamiento me da la tabla de costa sierra y selva para costa para sierra y para selva estos valores son para cada año sale en este caso salió creo en noviembre también noviembre de 2016 y rige para todo el 2017 me sacan los 7 valores según los 7 digamos rubros constructivos que va desde lo que es los muros losas hasta lo que es instalaciones sanitarias y eléctricas ese valor también es soles por metro cuadrado y esto lo multiplico en este caso hablan de valores por área construida pero si se se perca también son valores por áreas techadas más no áreas construidas ahí hay un error que básicamente en la norma siempre dice usted le aplica estos códigos de 7 valores que salen las letras A, B, C D lo multiplican por el areaje que tiene la construcción por piso no hacen un costeo de metros cuadrados de construcción porque sería como hacer una partida presupuestal un presupuesto digamos que si se hace en un expediente técnico por ejemplo se hace partida por precios unitarios por metraje según el elemento constructivo metro cúbico metro lineal metro cuadrado nunca lo harían generalmente esto es muy digamos muy genérico y que para el impuesto imperial siempre es el valor del área techada para cualquier cálculo que sea la suma de los dos valores tanto del terreno como la construcción es lo que debe ir en el autovaluado de impuesto imperial y es lo que hay que sacar básicamente aprender a sacarlo yo creo que no tenemos problema en ese aspecto ¿han visto esos cuadros? ¿tanto los valores que se dan para terreno y para edificación? perfecto entonces estamos hablando sobre lo mismo es necesario entonces entender que el valor el componente fiscal que se da como es el catastral fiscal es un componente relacionado al predio pero también a su edificación las variales como dicen es respecto a su evaluación y afectación tributaria tanto a nivel de unidad de registro como de el componente catastrales urbano o los componentes catastrales prediales hay que tomar en cuenta que a la hora de efectuar los valores de autovalu hay que aplicar la depreciación respectiva de cualquier edificación que encontremos no todas las edificaciones o sea todos los cuadros que hemos visto es aplicación directa para obras nuevas pero si tenemos obras que ya tienen como sucede en muchos casos 15, 20, 30, 40, 50 años hay que aplicar la depreciación respectiva eso aparece en el reglamento nacional de tasaciones así que es bueno que ustedes lo vayan manejando también variable de orden económico básicamente son valores variables de aplicación de aranceles oficiales valores de mercado o cualquier otro tipo de valorización de las unidades de registro esto es importante la norma me indica que yo voy a trabajar dos tipos de valores lo que es el valor arancelario más el otro valor que es costos unitarios estamos ¿se entiende? costos unitarios este es el primer sistema de evaluación el segundo sistema de evaluación que tenemos es el que es de la oferta y demanda valor comercial el valor comercial se define a lo que es el valor del terreno y edificación de lo que es la oferta versus demanda quiere decir quiere decir que a la hora de hacer el cálculo para este rubro comercial este se legala esta es lo que es la norma esto es lo que básicamente se saca cuando hagamos el valor comercial nosotros tenemos que determinar por ejemplo en el caso de los precios un terreno si un terreno de 200 metros cuadrados que está en los olivos por ejemplo tenemos que sacar su valor comercial eso no lo vamos a encontrar en una revista tenemos que hacer un cálculo mirando su entorno de ese terreno valores similares en etariaje y en valor y en condiciones físicas para poder tomar en cuenta el mercado que es lo que ofrece por ese terreno y nosotros sacamos a nivel de terreno su valor por metro cuadrado y lo multiplicamos por el área que tenemos básicamente tenemos que abarcar pues un radio más o menos de un medio kilómetro y revisando y evaluando también podemos ayudarnos de las revistas también las revistas que dan digamos las empresas inmobiliarias para ver cómo está la demanda y la oferta igual sucede terreno igual sucede para la construcción también tenemos que ver la construcción si es que hay similares cómo se vende cómo se compra edificaciones similares alrededor del terreno no voy a tener un terreno en San Juan de Miraflores e irme a Miraflores o a San Isidro para sacar el valor unitario y subirlo eso no se puede hacer hay que hacer sobre un valor similar al terreno y la edificación generalmente estos valores si esto es X el valor de la evaluación esto aproximadamente es 2.5X por eso es que cuando alguien quiere vender su terreno o su casa no lo va a vender con este precio si no se va al valor de la oferta y la demanda un poco ingenuo irse a vender con esto todo el mundo se lo va a querer comprar y va a perder el valor de la oferta de la demanda es el valor que nosotros tenemos y lo vemos en las revistas en los periódicos y es el valor que ustedes cuando alguien le tasa su terreno o su edificación es el que va a aplicar cumple con las dos pero digamos que la evaluación permite que las dos partes se presenten y esto de acá es lo más exacto para poder al valor de un tema existen variables de honras legales como la identificación legal de la unidad registral tenencia sea esta de posesión concesión o propiedad sea individual o condomina sea atribuible a persona natural o jurídica tanto a nivel de grupo de registro de los componentes catastrales urbanos como de los componentes catastrales pediales el componente que estamos viendo es el orden legal a ver a la clase le pregunto si es un componente legal que instrumentos son los que debemos revisar hablamos que el orden físico económico estamos para evaluación vemos elementos por ejemplo como tablas tablas técnicas en el componente legal que elementos revisamos para poder llevar a determinar la tenencia posesión o propiedad de los predios que documentos claro por ejemplo una partida registrada puede ser un título archivado pero hay documentos títulos de propiedad contratos de compra venta anticipo de legítima testimonios testamentos hay escrituras públicas hay diversidad de documentos según el causal por el cual ha sido adquirido que permiten por ejemplo determinar en este caso lo que es la posesión o la propiedad o la tenencia en forma general de un área de terreno dentro de una jurisdicción todos los documentos son válidos inscritos o no en registros públicos ¿por qué? porque un documento válido entre un notario escritura pública tú no decías esto no vale porque no está en registro público no, tiene su validez está inscrito incluso en el registro de padrones del colegio de notarios del Perú ahora que si tú quieres ponerlo a tu nombre hasta ahí no llega de ahí tiene que pasar a registro público ¿me entienden? si ustedes quieren hacer una partición ah no señor tenemos que presentarlo esto en el registro entonces hay que hacer otros pasos adicionales los juzgados de paso durante mucho tiempo en los años 30 hasta los 50 casi hacían la labor de los notarios recibían documentos tanto es así que también cuando se hagan el catastro no solamente hay que ir a registro a lo mejor registro no tienen muchos juzgados de paso notarías que están tienen información acuérdense que el paso previo a una inscripción de una propiedad es llevarlo al notario entonces el notario se queda siempre con una copia por lo tanto cuando hay una revisión de un terreno si es un terreno digamos en donde no hay esta facilidad que en Lima está el registro público uno se va a los juzgados de paso de la zona del lugar donde está el terreno o se va a un notario del lugar para ver antecedentes registrales o se va a registros públicos acuérdense que el registro público tiene como 27 un poco más oficinas a nivel nacional pero siempre ayuda antecedentes antes más antiguos en los juzgados de paz hasta se iban para casarse en los juzgados de paz los beneficios para la administración municipal cuando se cuenta con un catástrofe urbano municipal y su sistema de información y gestión son facilita toma de decisiones mejora la eficiencia de los servicios municipales orienta la administración y gestión de desarrollo urbano permite conocer el potencial tributario de la jurisdicción y sustenta la planificación urbana ¿cuáles de estos puntos se está tomando en cuenta actualmente la administración municipal? ¿cuáles de los cinco puntos usted cree que la municipalidad está tomando en cuenta o está haciendo caso? ¿toma decisiones adecuadas? no la lluvia lo destroza el gobierno municipal ¿mejora la eficiencia de los servicios municipales? viene la lluvia y se colapsan todos los servicios municipales ni servicios de seguridad ni agua luz no ah es algo que antes que me olvide este hoy día se supone que iba a haber un ataque a York de Plaza como le explicaba nadie puede ser que suceda nadie adelanta en donde me voy a cerrar hay que tener bastante cuidado pero hoy día tomando en cuenta lo que sucedió la semana pasada donde no apareció ningún policía por ningún lado hoy día en el aniego por la vía expresa donde había como cinco canales de televisión habían separado al personal municipal sacando el agua y habían como yo conté que hasta 15 policías bien parados los falcones bien parados y yo digo ¿a quién recuerdan? a los señores que estaban con su balde sacando el agua 15 cuando deberían estar aunque sea uno de ellos en cada distrito dando vueltas es que las cámaras de televisión se le llaman la atención y te sacan a la señorita más bonita a los que no son así barribones de los policías todos bien pagados así haciendo guardia así estamos en el Perú debe de operar también como información permanente actualizada de su realidad física de sus atributos para ser realmente útiles a la administración municipal ¿qué cosa? el catástrofe urbano municipal y su sistema de información y gestión cuando sostenemos estos dos elementos la información está actualizada y está permanentemente en uso ese es el otro punto no solamente hay que actualizarla y mantenerla sino utilizarla ¿de qué me sirve tener un catástrofe con la norma que llegó a ponerse en el internet y nunca se utilizó? ejemplo Chosica ya van tres huecos que han destrozado todo Chosica y tienen catástrofe en el año 2009 catástrofe actualizado bajo la norma nunca lo utilizaron ahí lo tienen guardado y creen que todavía lo tienen que ese catástrofe no sirve se desactualizó completamente vino al hueco y destrozó todo le cambió la trama urbana los componentes catastrales pediales está referido al inventario cuantificado y cuantitativo de los bienes inmuebles de una ciudad hay que clasificar los aspectos físicos legales fiscales y económicos la unidad mínima es la unidad catastral ¿no? eso es cuando hablamos del componente de catastrales prediales del predio ¿no? es el que más dato este componente el predial aporta al catástrofe urbano municipal pareciera que las municipalidades solamente pensaran en el impuesto en el impuesto predial sabemos que el nacimiento del catastro nace con un fin fiscal desde su nacimiento ¿no? con la finalidad de que no solamente de otorgar la seguridad ¿no? al propietario al posesionario en la historia sino determinarle sus obligaciones ante el administrador es uno de los puntos pero no es el único pero aquí en las municipalidades pareciera que solamente les interesa que entren dinero en las arcas municipales pero no les interesa la calidad ¿no? de los componentes catastrales prediales que tiene ese distrito ¿no? y eso es un problema los componentes catastrales prediales aparte del terreno aparte de las construcciones también están los sistemas ¿no? de equipamiento urbano lo que son los sistemas de agua de luz pero a nivel urbano o sea de infraestructura urbana y tenemos los demás componentes que podemos ver dentro de la ciudad ¿no? pero es tan importante eso que verdaderamente si no lo tenemos en sus tres en sus cuatro aspectos físico legal fiscal y económico verdaderamente no se puede utilizar ¿no? este estos espacios que son los que más datos aportan al catastro corresponden a las ciudades estas están principalmente conformadas por la agrupación de unidades de registros empréyos lotes y manzanas catastrales ¿no? pero la mínima unidad es la unidad catastral la que dice el artículo 29 las variables de orden físico tanto en el catastro urbano municipal consiste en la identificación de la característica física del terreno y o edificación considerado dimensión descripción y clasificación son características físicas y no o edificación debería ser hay un error y edificación ¿por qué? porque o sea yo tengo la edificación y tengo el valor de la calidad física de todo el predio en el Perú nosotros tenemos componentes urbanos que nos permiten decir ¿no? que de acá este es el predio ¿estamos? este es el predio aquí viven personas ¿no? y esta parte es de la ciudad ¿no? esta es la ciudad lo externo con lo interno ¿no? nos están hablando básicamente que las variables físicas ¿no? del predio no solamente está dice y lote y edificación ¿cuál es la propiedad? ¿cuál es la tenencia? cuando se habla de tenencia se habla sobre el terreno ¿en la propiedad y en la posesión se habla sobre edificación? no se habla sobre el terreno si yo hablo del componente catastral predial debo hablar terreno más edificación en caso lo hubiera ¿no? y este es el componente catastral predial si yo tomara solamente edificación ¿puedo decir que tengo el componente catastral predial? ¿puedo decir que tengo toda la información de ese de ese lote en esa manzana catastral solamente con la edificación? no, no deben funcionar las dos cosas juntas ¿no? en caso uno hubiera edificación bueno es el terreno acuérdense ¿un solo terreno es una unidad catastral? claro ¿la edificación sin el terreno ¿es una unidad catastral? no, porque no cumple claro, lo rimos pero ojo que en otros países tú trasladas tu construcción y lo llevas a otro sitio por nuestro sistema constructivo que tenemos ¿no? ¿no? llevamos nosotros a agarrar la construcción y adherirla al suelo ¿no? y se forma parte de uno ¿no? es como muchos dirán pues ¿no? este un terreno un solo terreno es una unidad catastral no hay construcción pero si a este terreno yo le construyo algo un primer piso ¿cuántas unidades catastrales hay? ¿usted qué dice querido? uno solo uno solo ¿no es cierto? pero ¿cómo? ahí viene lo que estamos explicando mucha gente se confunde y dice no si hay una construcción esta es la unidad catastral más el terreno son dos unidades no es que esta construcción a la hora que se edifica se edifica al suelo es uno solo y se convierte en uno como la sociedad conyugal tan idéntico por lo tanto esta es una unidad catastral ¿se entiende? si yo quito la edificación ¿pierdo el terreno? yo puedo perder la edificación pero ¿pierdo la propiedad? no, no es cierto exactamente el terreno por eso nuestros abuelos siempre este muy digamos muy predispuestos al pensamiento decían caramba ¿preferiría un departamento? no yo quiero tierra la tierra es propiedades y es cierto la tierra es propiedad sigamos avanzando tanto entonces la variable de orden fiscal la identificación del predio respecto a la evaluación y afectación tributaria también se autodeclara para fines de impuestos o sea en el caso predial nosotros nos presentamos a la municipalidad ¿cuando qué? cuando compramos un predio cuando adquirimos una propiedad ¿cómo se inicia todo eso? se inicia primero con la adquisición de lo que es la tenencia del terreno al tenerlo nosotros ya ya tengo una propiedad lo compré el ingeniero se lo vendió a la señorita también ¿no? entonces de pasar una propiedad que es de propiedad de alguien acá se lo transfiere a otro ¿no? al transferir la propiedad este es por ejemplo una propiedad a otra propiedad ¿no? estamos hablando de que estamos manejando por ejemplo lo que es ¿no? el la presentación de esto ante una entidad o sea yo compro un terreno el señor esto lo pasa a la señorita y la señorita dice ya tengo un terreno ¿qué es lo primero que debo hacer? el distrito es San Juan del Urigancho lo compré en San Juan del Urigancho en San Juan del Urigancho sabían que este señor era el propietario el señor X y este señor Y el propietario este está identificado en San Juan del Urigancho está registrado su nombre ¿no? ahí en San Juan del Urigancho como propietario de ese terreno pero se lo paso a otro ¿quedó ahí? ¿ya puedo construir? dice ¿puedo construir de frente? no este señor lo primero que debe hacer es declararlo ¿a dónde? a la municipalidad respectiva a decirle que ya no es este señor sino es este de acá pero al declararlo uy carambas este señor que pagaba impuestos deja de pagarlos ¿y quién va a asumir todo eso? ya el señor dice no el que me vendió no ya no usted queda acá registrado en la municipalidad como contribuyente por lo tanto usted empieza a pagar sus impuestos ¿de qué fecha? de la fecha que lo adquiere ¿no? y que hace el trámite de transferencia de la propiedad esa transferencia que nosotros vemos acá transferencia de propiedad es un proceso que a veces es trunco se queda a este nivel y a este nivel no lo declara o sea no va a la municipalidad para decirle ya compré un terreno yo soy el contribuyente no va porque sabe que una vez que lo tiene ya no lo suelta ¿no? entonces dice no, yo prefiero empiezo a a construir ya de manera informal y empieza toda la informalidad en ese caso el paso es que cualquier elemento componente ¿no? del catástrofe predial dentro de un catástrofe urbano municipal debe declararse ante la municipalidad respectiva al declarar el primer componente que es el terreno lo inmediatamente que sucede es que se convierte en una persona contribuyente por lo tanto debe pagar sus impuestos sobre el terreno ¿se acuerda que vimos y lo vamos a pasar de nuevo el videito de la cinta métrica es bien importante tenemos audio pero de todas maneras siempre lo voy a pasar porque es muy interesante la cinta métrica entra a la ciudad y si es si han pescado alguien porque vienen rápido entra a todos los usos de la ciudad pasa por una iglesia el estadio una casa pasa por los parques pasa por el área rural pero la cinta métrica comienza a medirse si no es realmente acá los valores de este terreno fueran registrados ¿no? por ejemplo A y B fueran registrados adecuadamente este señor no tendría miedo de acercarse a la municipalidad pero desgraciadamente como no se tiene una actualización real de los predios se maneja solamente con información desactualizada y más aún en algunos casos ante la falta de información valores erróneos ¿no? valores erróneos esta parte es importante o sea todo debe tener a un tema fiscal debe llegar a un tema de fiscal componente ¿no? del elemento de catastroperidad es importante porque estos valores que se dan ¿no? que básicamente es el hecho que autodeclara ¿no? ese tema de autodeclaración autodevalúo ¿no? es que tú solo lo haces pero acá en el Perú casi te agarran de la cabeza o te tiran una soda para llevarte a la municipalidad como que no funciona el término autodeclaración no funciona ¿no? yo creo que el tema es eso ¿no? cuando hay un manejo inadecuado entonces la gente no sabe hacerlo yo creo que ese es el objetivo principal de la municipalidad es acercarse al contribuyente al poblador pero ¿cómo se va a acercar si? ¿qué le puedo ofrecer al contribuyente? ¿le voy a ofrecer qué? ¿inaugurar todo cada fin de año algo? ¿no? ¿qué te voy a ofrecer en tu lugar? yo vivo ahí en el cerro arriba ¿qué te puedo ofrecer? ni siquiera te llega agua, luces y desagües no me conviene porque tu voto no me sirve ¿qué se le puede ofrecer? se le puede ofrecer una administración legal algo que verdaderamente le sirva si el poblador sale de su casa que pueda aunque no tenga pistas y desagües por lo menos tenga un servicio mínimo de agua, luces y desagües ¿no? mínimo ya después la pista y desagües porque en el Perú primero se construye después se hace la habilitación urbana lo que las normas del reglamento de las edificaciones nos indica que es al revés primero nace la habilitación urbana y después nace las construcciones ¿no? pero aquí en el Perú es así por eso no vamos al mundial nunca ¿no? variables de orden económico consisten en identificación y aplicación de los aranceles para efectos de evaluación oficial tanto en el caso de valores de mercado como el valor comercial tanto de terrenos como de edificaciones que lo hemos visto antes ¿no? variables de orden legal igual sea posesión o propiedad y lo conformado con un grupo de datos que permite primero identificar y registrar la unidad catastral de una jurisdicción urbana casi es similar en lotes como en construcciones la fuente principal de información para la oficina de renta es justo ese componente catastral predial ¿rentas necesita qué? a ver ¿cómo nos imaginamos nosotros la oficina de renta dentro de una municipalidad? ¿alguno tiene una idea de lo que es una oficina de renta? ¿para qué sirve la oficina de renta? por ejemplo existe varias oficinas dentro de la municipalidad va a ser parte del curso también mostrar un organigrama pero vamos a hacer adelantarnos un poco porque nota hace todo el señor alcalde el alcalde capitán de América después de ahí vienen acá tienen acá secretaría general ¿no? y acá asesoría legal ¿cierto? y de ahí bajan los componentes de oficinas muy genéricos oficinas que se acuerden ustedes por ejemplo yo digo uno oficina de desarrollo urbano otro por acá ¿qué oficina se acuerdan por favor? obras públicas ¿qué otra oficina puede haber? obras privadas ¿qué otra oficina? serenazgo serenazgo ¿qué otra oficina puede haber? renta rentas y digamos que tienen catástrofe y van a haber otras más oficinas dentro del organigrama ¿no? y cada de ellas tiene sus componentes distintos ¿no? componentes distintos generalmente hay oficinas técnicas administrativas y oficinas legales ¿no? la oficina de rentas es muy importante porque maneja toda la información contable económica ¿no? de los componentes prediales ¿no? ella es la que recibe digamos todos los valores ¿no? de las autodeclaraciones que dan los contribuyentes ¿no? y debe determinar el impuesto que debe pagar cada contribuyente por lo que esta oficina se convierte un poquito en lo que es la estrella ¿no? esta estrella de toda la municipalidad porque de acá sale todos los disculpe dólares soles todos los soles de la municipalidad mientras más recaude esta oficina es eficiente ¿no? ahora el problema es que esta oficina requiere información de acá requiere información de acá requiere información de todas las áreas municipales y almacena una información una base de datos propia este tema por ejemplo ¿no? obras privadas también desarrollo urbano acá y a lo mejor aquí Serenago también necesita de acá ¿no? cada uno tiene una información distinta y esta información distinta hace que el catástrofe esté disperso ¿no? esta oficina es la la estrellita la estrellita desgraciadamente cuando uno pide información esa estrellita se vuelve caprichosa y no quiere dar información de nada lo tiene bajo cuatro diarios ni el alcalde llega ¿no? esta oficina de rentas por ejemplo ¿no? es una oficina en la cual ¿no? deben digamos retribuir ¿no? lo que es la identificación del predio ¿no? y principal fuerte información predial para las oficinas de renta es su equivalente ¿cómo se llama? las oficinas del SAT por ejemplo municipales ¿no? son recabas son recaudadoras fiscales ¿no? la información catastral predial al identificar las unidades permite relacionar su dato con otras áreas de administración municipal comercialización es otra área por ejemplo ¿no? constituye dos tipos de datos ya lo vemos el catastro los componentes catastrales nacen del catastro ese debe ser alfanomérico y gráfico ¿no? básicamente se captura datos alfanoméricos para el tipo de información tabular con medios que permitan identificar el predio su caracterización y sus diversos atributos tanto de pertenencia económicos tributarios etcétera es necesario que estos componentes ¿no? al captar información de la unidad catastral unidad por unidad ¿no? es de manera directa en el campo entonces lo deben recibir ¿de qué oficina? la oficina de catástro pues ¿no? la renta nunca sale a campo la que sale en campo son desarrollo urbano obras públicas obras privadas pero la que debe ver los componentes urbanos dentro de la ciudad es la oficina de catástro pues catástro es la parte física y renta es que recibe esa información captura datos para construcción de información gráfica y cartográfica tanto ¿no? que permita la lectura del territorio en medio fácil accesivo y que se pueda manipular el catástro tiene también componentes urbanos ¿no? hemos visto los componentes previales ¿no? el componente previal vamos a ver el componente urbano está referido aquí al inventario cuantificado y cualificado de lo físico de una unidad de información territorial urbana aspecto físico legal fiscal y económico estos catástro estos componentes de catástro urbano pueden ser a nivel de superficie a nivel de infraestructura a nivel de mobiliario tres componentes distintos dentro de la ciudad no estamos hablando del preo estamos hablando de la ciudad ¿no es cierto? componentes distintos ¿no? un componente que es el mobiliario un componente que es el equipamiento ¿no? y el otro componente que es la superficie ¿por qué el componente importante es la superficie? porque en el Perú nuestras superficies no son planas ¿no? nuestras superficies son en la derecha inclinadas o en algunos casos bien en altura ¿no? geográficamente nosotros tenemos diferentes superficies que nos permiten a nosotros analizar el preyo o sus componentes ¿no? en ambos casos en los casos que se están presentando vamos a encontrar pues este poste de luz igual acá igual acá poste de luz ¿no? aquí es más fácil de la ciudad jalar esa información en este caso y llevarlo y en este caso más conviene vamos a ver cómo está por acá ¿no? para que de acá no lleguen acá un poco más complicado más costoso ¿no? estamos hablando que si el primer componente urbano ¿no? tenemos el de luz se imaginan agua desagüe ¿no? y si hablamos de equipamiento o mobiliario urbano ¿no? vemos digamos los postes eléctricos ¿no? las bancas ¿no? componentes que nos permiten a nosotros manejar la ciudad de manera adecuada ¿no? pero la realidad nuestra física nos lleva a un análisis distinto no es lo mismo trabajar a 4.000 metros de altura que trabajar a 120 metros de altura ¿no? que más o menos tenemos en la costa ¿no? ¿alguno de ustedes ha trabajado a 4.000 metros? por lo menos un par de días es para la costa que hacerlo pausadamente pero siente uno que parece mismo Arno Chosnever supongo que los pulmones se guinchan y si uno no sabe se agita subiendo caminando se agita uno cuando está en altura en el Cusco se siente Cerro de Pasco por ejemplo mucho respeto entonces vamos a ver el componente catastral urbano de superficie es un inventario cuantificado y cualitativo también de lo físico obtenido en la unidad catastral territorial que se encuentra en la superficie ahí están las secciones viales vehiculares peatonales los parcos parques superficies naturales como ríos lagos etcétera esa es la superficie generalmente en el Perú podemos en Lima para centrarnos un poco cuáles serían los componentes más rápidos según lo que hemos visto ahorita que es el componente catastral urbano de superficie en el centro de Lima cuál es el primer componente urbano de superficie que lo vemos que es directamente visible que no lo tenemos en otro distrito el río Rima es un componente geográfico que está cerca y lo tenemos nosotros ese componente catastral urbano no es utilizado y lo hemos visto ahorita más lo que destroza que lo que utiliza países como Francia Italia tienen ríos que son utilizados para el turismo para el bienestar son canalizados no crean que es un potro indomable un río claro si lo dejan naturalmente que corra por donde quiera te destroza todo pero los ríos pueden ser canalizados más aún los ríos pueden ser trabajados de tal manera que uno sepa el mayor caudal que se tiene por ejemplo si este es acá y tenemos el río Rima digamos que nosotros a lo mejor podríamos que este caudal con esta sección sea el equivalente a esto para que en vez de borre yo pueda saber en su mayor mayor pico hasta cuánto puede elevarse ese caudal los cálculos y todos los años sabemos más o menos qué cubicaje tiene el río Rima y qué haríamos con nosotros con esto podríamos utilizar mayor terreno de tal manera que utilizamos mejor el río Rima pero ahorita no está así y sigue abriéndose el río llevándose todo lo que tiene a su alrededor este trabajo hidráulico es un trabajo de ingeniería propia los canales de regadío son un componente muy utilizado en las épocas en las culturas prehispánicas va desde Nazca por el Cusco en todos sitios se utilizaba eran ingeniosos con piedra lo hacían no había concreto armado no había empresas concreteras estamos hablando que los pre-incas los incas trabajaban esto con piedra señores por lo menos con piedra algo pues con el río Rima se entiende esta parte de los componentes el componente de superficie es el primer componente que visualizamos el componente de superficie también son nuestras vías las vías peatonales vehiculares nosotros tenemos codificaciones de vías en el catástrofe ya no lo repetimos acá las codificaciones de vías nos dan por las dimensiones y el ancho de vías que tenemos pueden ser desde un pasaje una calle hasta una avenida una panamericana una carretera y tenemos tipologías puede ser un viaducto una vía expresa una costa verde y podemos tener a nivel peatural podemos tener un pasaje podemos tener un paseo una alamea estamos hablando de lugares donde caminar básicamente el contenido de infraestructura está referido al inventario físico contenido en una unidad de información territorial que se encuentra como en las superficies como es las redes de servicios públicos agua desagua energía eléctrica gas telefonía cable cable estamos hablando ya fíjese lo básico de infraestructura urbana servicio de infraestructura urbana era luz agua y desagua pero estamos entrando que el gas ya debe entrar como parte del servicio de infraestructura el cable telefónica la telefonía yo creo que está siendo relegada por los elementos móviles que tenemos nosotros estamos a portas de encontrar nueva vida en otros planetas y todavía creemos que tenemos un teléfono fijo en la casa que nadie lo utiliza se han dado cuenta que nadie casi utiliza el teléfono fijo en la casa ni siquiera te llaman ahí te llaman solamente los que quieren que tienes una tarjeta aprobada tienes un equipo que te van a regalar pero se dan cuenta que más llaman al celular ese es cierto en la nube esta información tengan cuidado todo el mundo la ve no guarden mucho en las nubes porque después están siendo investigados entonces estamos viendo que los servicios de infraestructura son aquellos componentes que se pueden inventariar también no solamente inventariamos cantidades en metros lineales o metros cúbicos estamos hablando que en componentes según sus características si pueden ser por ejemplo su estado de conservación tipo de material estado de construcción antigüedad tipología alturas no todas las luminarias son del mismo tamaño las pastorales a lo mejor para ambientes más grandes para algunas que son a nivel de peatón a una altura solamente de 2 metros 2 metros y medio otras que están en el piso como estacas solamente para iluminar esas estacas son interesantes porque se utilizan para todas las zonas arqueológicas y son incandescentes o sea básicamente no necesitan un enchufe de nada lo colocan en su caído es interesante no solamente es el hecho de ahorro sino es el hecho que es rápido su colocación es una señalización inmediata y además es muy agradable a la vista pero la gente todavía no falta uno que se lo lleva a su casa y ese es un problema mobiliario urbano está referido a un inventario cuantificado y cualificado cuando hablamos de cuantificación hablamos de lo que es también el tema cualitativo o sea yo puedo cuantificar algo pero también cualitativamente yo puedo dar una opinión no es medible a lo mejor el elemento cualitativo generalmente está a veces por una percepción de experiencia de lo que puede suceder pero el elemento cualitativo está presente generalmente es el elemento proyectivo el que se proyecta el que dice sabes que esto va a tener una relación de vida de este componente por ejemplo de tres años entonces al segundo año debo tratar de reponer esto estoy adelantándome en una situación lo que es cuantificable es los datos lo que es básicamente los números o lo cuantitativo lo que puedo contar físicamente el mobiliario urbano está referido al inventario cuantificado su contenido se encuentra en la superficie de manera permanente o por espacios prolongados como son los postes de usos diversos cabinas telefónicas cabinas telefónicas están desapareciendo las cabinas telefónicas ya nadie utiliza yo no sé yo creo que en los últimos tres o cuatro años ha sido la última vez que entrego una cabina telefónica 20 céntimos creo que ya la gente ni protesta si hay cabinas o no hay cabinas se han dado cuenta cómo es la tecnología cuando avanza ya elementos urbanos están desapareciendo por la tecnología igual va a suceder por ejemplo con el televisor aunque el televisor la pantalla siempre va acá pero hasta que aparezca algo que proyecte como se llama un oleograma ya me olvido del televisor porque lo tengo aquí en tres dimensiones pero uno está con su aparatito celular uno está con este aparatito y está ligado a toda la información no solamente digamos de un correo electrónico o de una como le llama redes sociales sino estoy viendo la ciudad por ejemplo aplicativos que nos permiten caminar en la ciudad y antes de caminar que me diga ¿sabe qué? no pase por ahí porque hay un choque agarra la otra la otra vía o lo dejo agarrado acá al carro y me va guiando ¿no? yo digo este componente digamos de aplicativos al urbano sirve hay un aplicativo catastral que se daba en los años hace 10 años salió un carro con una torre tipo torre de ventilación montado encima del techo o sea si teníamos el auto acá se montaba una torre sensora y el carro se iba por toda la ciudad y esta torre iba mandando bases de luz ¿a qué manda bases de luz? a las edificaciones a los postes y lo iba escaneando es un escáner móvil yo lo he visto hace 3 meses por por Lima creo que es una empresa o no me acuerdo americana pero era para Geography ¿no? que estaba escaneando parte del centro de Lima y ese escaneo es computarizado ahora y lo mandan a la computadora y generan puntos que solamente hay que unirlos y tengo una cartografía es como funciona lo mismo que con el distanciómetro ¿no? saben lo que estoy hablando ¿no? el distanciómetro en vez de tener una huincha es un gas de luz que choca y rebota y te mide primero te mide después te rectifica ¿no? y tienes la medida ¿no? puedes tener así vertical tú mides eso ¿no? algo similar pero con mayor detenimiento este tipo de sondeo ¿no? de tener una cartografía móvil ¿no? es muy adecuada ¿no? pero debe ser complementada a lo que es la medición directa ¿no? o sea referías a las edificaciones ¿no? pero esto me vuela todo el mobiliario me captura todo el mobiliario es como si estuviera tomando fotos es interesante ¿no? o sea también se hablaba que el Ministerio de Economía y Finanza da incentivos al que hace el catastro ¿ya? y el que recibe el incentivo no no se va a quedar personalmente en comprar una computadora o un escritorio averiguar este tipo de tecnología por eso hay que entrarse en el catastro para que ese incentivo sirva para que en vez de tener 20 brigadas ¿no? tenga solamente 5 brigadas y un equipo que me monitoreo no es caro esto no es caro disculpen no es muy barato pero si ayuda en horas hombres ¿no? se dan cuenta entonces yo tengo esto y tengo el 60% o 70% de la ciudad ya levantada y directamente van mis brigadas a la zona donde a lo mejor el haz de luz no ha podido entrar ¿no? pero ya tengo ya tengo gran parte ¿y de dónde sale? van a decir no, no tengo plata pero el incentivo que te dan por hacer catastro 6% aproximadamente es fuerte tiene un par de milloncitos ¿sabes? que fácilmente puede tener un equipo así ¿no? ¿y cuál es hay quizá una ampliación que no en tres dimensiones ¿en 3D? sí en Google claro el Google Air por ejemplo el Google Air el Google Map con el Google Air ese aplicativo es gratuito usted lo baja de internet y aparece el mundo aquí le da miedo ver en la tierra porque se ve la tierra y entra pone usted por ejemplo San Juan del Uriancho Bayóvar se va acercando y se ve pasa por el mar todo hasta que llega a un tema digamos de una antigüedad de 2, 3 años ¿no? y ve y puede levantarse en tres puede como que caminar ¿no? es interesante porque es una fotografía de satélite sé que nuestro satélite tenemos ya un satélite por si acaso peruano que está apoyando en esa situación para no tener un Google que sea muy desactualizado sino que esté más digamos ligado a una a un año ¿no? a meses nada más porque eso nos da como un plan ¿no? nos da uy aquí está mi casa aquí está mi árbol ¿no? se dan cuenta entonces eso ahí se puede restituir se puede trabajar el Google ¿no? el Google también tiene la facilidad que puede insertar coordenadas o sea podemos trabajar cartografía sobre el Google mientras más nos acerquemos mayor información más detallada y con mejor ¿no? digamos acercamiento a una a una realidad métrica ¿no? a las 500 kilómetros de altura que había antes ¿no? también esto se puede bajar a buena distancia ¿no? y yo lo tengo en mi computadora que lo baje en estos aparatitos también pueden bajarlo sí, sí le digo acá puede haber de todo esto de acá equivale pues este no sé pues ahora si ustedes se pueden ver estos esos celulares equivalen en los años 80 a tener un televisor un teléfono ¿no? en los años 90 una computadora ¿no? calculadora ¿no? periódicos todos los periódicos cámara fotográfica linterna la grabadora ¡ah! ¿quién compra ahora que no hay grabadora para nadie? ¿quién compra una cámara fotográfica? no, mamén me compro uno más actualizado y ¡tap! ¿no? antes era difícil ¿no? dice ¿cómo filmo? dice ¿te cuentas cosas? no, ahora cuenta aparatito todos los filmas ¿no? se dan cuenta que la tecnología está llevando a eso y ¿por qué no puede entrar la tecnología al catastro? más aún existe lo que pasa es que los equipos no son hechos acá entonces mientras más utilicemos los conocimientos catastrales ¿no? hablo administrador de la ciudad profundice sus estudios va a entrar a otro nivel que es el nivel de lo que son los equipos informáticos ¿no? de ayuda al catastro ¿no? no crean que el catastro siempre va a quedar solamente con una guicha de un técnico de un auxiliar tenemos que aplicar eso por eso se debe llegar al manejo primero para que como dice antes de correr primero aprendamos a caminar ¿no? primero caminemos con el catastro y entremos a esto los tres videos que vimos muchos no sé si se han percatado algunos ¿no? utilizan tecnología para poder abarcar ¿no? costos de digamos de mediciones ¿no? en Brasil hablan de eso para abarcar cinco mil más de cinco mil distritos cinco veces más o cuatro veces más que nosotros ¿no? casi cuatro veces más que nosotros ¿no? la extensión es muy fuerte ahí también ¿no? pero esto es cierto voy a buscar tecnologías modernas de catastro para mostrárselos yo tengo un video de esto que recorre la ciudad es interesantísimo ¿no? esto se hizo digamos hace unos quince años veinte años de quince años más o menos y ahora hay mayor tecnificación de esto ¿no? los drones por ejemplo no sé no es para regalar un sobrinito un drone para que esté vigilando que hace ¿no? el amigo o lo mayorcito que está haciendo la vecinita ¿no? los drones por ejemplo hay empresas peruanas que se están dedicando ya a abastecer instituciones ¿no? para mí un drone ahorita hubiese sido perfecto hace una semana en independencia en ese que esté permanente ¿cuánto gastaría un señor alcalde a comprar por ejemplo un drone o dos drones por manzana? ¿no? ¿por qué? porque yo me imagino justo estaba pensando ayer estaba pensando sobre el tema de los drones porque se imaginan que hubiese estado un drone dando vueltas por ahí monitoreaba porque eso no hay que estar así como un juguete eso lo monitorean de lejos ¿no? y que lo lo pesquen a este pato lo persigan ¿no? y le den una ubicación referencial para que rápidamente pueda actuar ¿no? antes de que empiece a matar ¿no? inclusive los drones ahora sirven para efectos también de prevenir situaciones de riesgos en una ciudad si nosotros manejamos esto están prevenidos estamos tomando una fotografía de la situación real de la ciudad de movimiento ¿no? en alturas que a veces no sabemos que está pasando ¿no? o sea lo que no puede una avioneta lo hace el drone porque se baja de este nivel y se dispara también hasta no sé qué 500 metros arriba ¿no? y está visualizando y te da una percepción que no le da el ojo humano o sea una percepción completa un patrullaje tipo manejo de los drones pues ayuda que si el patrullero está acá y él manipula un drone es como si él estuviera pues a 10 cuadras más allá también ¿no? ¿entiendes? y él está sondeando aunque no se acostume a estar sentado mirando que el drone trabaje pero él va a estar manejando y el drone lo va a estar complementando ¿no? yo creo que tierra aéreo siempre es la perfecta pareja para la delincuencia ¿no? eso es importante ¿no? el drone también en el catástrofe es importante ¿no? ayuda a cartografiar en zonas digamos como el Perú que tenemos zonas muy fuertes ¿no? por el tema digamos de la espesura ¿no? de lo verde que es en la zona de la Amazonas ¿no? acuérdense que una de las cosas importantes en el catástrofe especialmente la topografía ¿no? en las cartografías cuando se levanta la cartografía los topógrafos siempre llevan un elemento listo para poder acabar con las malezas ¿no? su machete y limpian ¿no? y trabajan pero eso no podemos hacerlo en la espesura de la selva porque son patrimonio cultural de la humanidad no podemos tocar pero si podemos en un tema directo entrar y comenzar a ver pero como el INE nos indicó que ahí hay pobladores peruanos que están viviendo sin conocer el teléfono el celular todo nos pueden agarrar y son peruanos mismos y no los detectan no se ha pergado ustedes que hay gente que van por el Amazonas y dicen uy miren y no son turistas digamos no son personas para el turismo ¿no? sino son poblaciones que están alejadas de todo no creo que el INE lo estén contando a ellos están dentro del carrito y son peruanos también ¿no? un poco difícil ¿no? sistemas informáticos sistemas tecnológicos actualizándonos para el catástrofe es importante ¿no? muy importante ahora el tema de gas ese es un tema por ejemplo que a futuro sí es reciente el de fibra óptica la red de fibra óptica que recién se está utilizando en algunas zonas no solamente sirve para que llegue el cable sino para que llegue cualquier información de vía aérea que actualmente vemos como una telaraña todo Lima va a llegar un momento que todo sea por subsuelo ¿no? y es bueno eso también ¿no? ustedes no han caminado por Lima y miran un ratito así tienen parece que el hombre araña ha llegado al centro de Lima puras líneas por todos lados en su casa misma no basta que tenga la mala suerte como en mi caso tengo el poste central de dos cuadras todo se llega ahí yo puedo tender mi ropa tranquilo y no pasa nada ¿no? estamos hablando de eso están referidos el mobiliario urbano a todos los referentes a lo que son por ejemplo postes de diversos usos cabinas telefónicas estaciones de transformación eléctrica bancas árboles anuncio las bancas los árboles son mobiliario urbano por si acaso ya estamos hablando de eso los tachos de basura mobiliario urbano ¿no? por ejemplo se ha dado ahora último y si me parece bien ¿no? que se den ¿qué le digo? este algunos elementos ¿no? deportivos ¿no? para joven edad carceria que son módulos usted va por por cualquier lugar ¿no? donde hay una vereda tengo parques ¿no? estoy pasando por un área verde de las cuales son pocas en el Perú pero aquí está caminando la persona y se dirige para ir a este sitio ¿no? camina como un parque con una vereda ¿no? ¿qué le ataca adicionando acá? un módulo estacionario de ejercicios simples de esos que como que son públicos municipales bien interesantes ¿no? sobre un área verde sobre el área verde que está acá ¿no? estos equipos es un mobiliario urbano ¿no? hay para hacer claro que no los chicos ahí quieren hacer sacar músculos en una semana y no pero estos digamos pits ¿no? deportivos es interesante también para la tercera debería suceder ¿no? para que puedan a lo mejor hacer un caminato o una bicicleta estacionaria ¿no? porque son elementos mecánicos naturales no necesita electricidad o sea se mueve por el movimiento de la persona y el movimiento físico que hay y debe también aquí debería adicionarse bebederos como existe en varios lugares yo puedo caminar acá un bebedero acá ¿no? una banca acá la persona no solamente de tercera cualquiera que esté caminando esté con la posibilidad de descansar o sea el parque no tiene que ser solamente área verde tiene que ser un caminar para digamos disfrutar del área verde ¿no? en otros sitios más aún existen tableros de ajedrez pero tableros de ajedrez este humanos ¿no? tú tienes que es de fibra el peón el caballo y tú y es grande puedes estar moviéndote tú eres el peón tú eres la reina y juegas con otro con otro grupito de personas ¿no? de tres en tres de cuatro en cuatro tú te encargas de mover todo esto es interesantísimo yo lo he visto hay esa fotografía por ejemplo esos espacios públicos son mobiliario urbano eso nos permite por ejemplo en un área de recreación pasiva tener un deporte que aquí no es claro que aquí ponen eso a lo mejor se llevan la reina a su casa no pero debería ser igual como la bicicleta que te prestan para trasladarte de distrito a distrito ¿no? porque hay municipalidades creo que San Borja tiene una de esas ¿no? que tú vas y quieres irte a un punto de San Borja y no quieres llevar una bicicleta te dan una bicicleta creo que pagas un solo nomás te prestan la bicicleta y la dejas en la otra estación que está cerca ¿no? la dejas ahí para que aprendan a montar bicicleta ¿no? digamos a utilizarla en vez de caminar en vez de utilizar un carro ¿no? hay países no ricos como Suecia que casi el 80% prefieren a pesar de tener carros y muy buenos carros utilizan una bicicleta como el transporte ¿no? es que tenemos que ver la ecología y el tema de salud dice que eso lo escuchó por radio antes de venir las cañitas las pajillas estas que tomamos están destruyendo el mar y especies marinas porque dice que a pesar de que se hacen miles cientos de miles en una hora ¿no? en una hora nada más miles a nivel de producción demora no sé cuántos cuántos años en degradarse cuando se bota así a un recipiente o al agua y que esa degradación es venenosa para especies marinas ¿no? entonces están diciendo que no debería no debería utilizarse ¿no? entonces es un me parece un término muy adecuado ¿no? igual sucede acá ¿no? tenemos acá tachos de basura hay que utilizarlo ¿no? los tachos de basura ¿no? todo el equipamiento el mobiliario disculpe el mobiliario urbano es un mobiliario que hay que tener ingenio se dio en cuenta que solamente marqué con negro así pero parece bonito recorrer todo esto ¿no? que quisiera tener así ¿no? para con sus luces todo ¿no? no solamente los niños necesitan un parque de diversiones el adulto mayor y nosotros mismos para desestresarnos debemos caminar por la ciudad y hacer algunas cosas pues sentarse no solamente a leer sino a tener todo un movimiento dentro de un área verde cosa que no tenemos a la fecha ¿no? el área verde está siendo muy desestimada en nuestras proyecciones urbanas ¿no? más se requiere como dijo nuestro señor alcalde soy el red el concreto dice ¿no? no sé qué querrá decir con eso ¿no? aporta el componente catastral urbano aporta la información de la ciudad y antes el predial aportaba la información del lote ¿no? del predio ¿no? el catastral urbano aporta información de la ciudad para obtener una lectura total del territorio de la ciudad las variables de orden físico corresponden a qué superficie infraestructura ¿no? y lo que es este movilidad urbana las variables fiscales consisten en identificación de la situación evaluación afectación tribuaria tan igual como en el predio ¿no? la autodeclaración ¿no? y otros tributos municipales de superficie infraestructura inmobiliario urbano que estén dentro de las tazas municipales ¿no? parques parques y veredas por ejemplo están dentro de las tazas municipales ¿no? limpieza municipal ¿no? los recogos hay sitios donde ya no hay containers sino está debajo y con productos químicos ¿no? Zamborca Zamborca es un buen distrito en ese aspecto ¿no? tienen en el subsuelo casi el container pero ahí está separado por diferentes no sé si lo tengan todo yo trabajo en Sencico al frente en las torres de Zamborca tienen esos containers pero están ahí abajo apenas es una cosita que uno echa y abajo cuando se abre sale todo y se lo lleva pero ya está empaquetado todo interesante y tiene un líquido que lo va diluyendo todos los sólidos cuesta pero el servicio que dan pues la gente no respira pues a montones la gente queda su bolsa lo deja tirar ¿qué es eso? veamos variable de componente económico igualito con valores de mercado nosotros podemos evaluar comercialmente el mobiliario infraestructura ¿no? y todo lo que corresponde a las características que son valorizables de manera independiente así como el valor agregado al valor general del uso del suelo del suelo urbano variables legales ¿no? esta posesión o propiedad sea individual o condomina se debe atribuir a una persona natural o jurídica de los de los componentes catastrales urbanos de superficie infraestructura inmobiliario que por su característica pueden estar en propiedad concesión o en parte de uso hablamos casi lo mismo en el prioridad con el urbano en cuanto a lo que son la parte legal existen para todo propiedades o sea hay documentos que acreditan la propiedad de un servicio de infraestructura ¿no? estamos hablando de que también puede ser una persona natural puede representar al señor alcalde o la municipalidad o un organismo descentralizado que son personas jurídicas unidad de información territorial por ejemplo para proceder a capturar la información catastral primero es necesario identificar la unidad de información territorial por el cual vamos a tomar esa información tanto en el catástro urbano municipal como en el sistema de información y gestión catastral se identificará la unidad de información territorial distrital urbana en el caso de las provinciales nos estamos refiriendo al distrito capital de la provincia se denomina unidad de información territorial distrital urbana a la unidad mayor que puede estar contenida en la jurisdicción distrital una jurisdicción distrital puede contener más de una unidad de información territorial distrital urbana eso es cierto en cuyo caso se identificará la mayor dimensión o principal primero y los otros conjuntos urbanos que sean considerados complementarios ¿no? esta identificación de las unidades podrán ser tan grandes como la totalidad del territorio o tan pequeña como el lote urbano las unidades de información mayores son coincidentes con la distribución territorial geopolítica estamos hablando en el caso de las regiones por ejemplo ¿no? y por ello su codificación oficial a la fecha de esta norma estamos determinando por el término que llama el INEI el UBIGEO ¿no? el UBIGEO es una codificación por ejemplo que en este caso es territorial ¿no? ¿qué data? data lo que es departamento provincia y distrito el UBIGEO son seis códigos ¿no? seis dígitos que forman parte del UBIGEO a nivel nacional cada distrito cada distrito o cual cada lugar en el Perú tiene su UBIGEO ¿no? estamos hablando estamos hablando vamos a poner estamos hablando que son seis dígitos y este primer dígito son numéricos este es departamento este de acá este de acá es provincia y este de acá es distrito este UBIGEO nosotros no lo inventamos esto nos lo da el Instituto Nacional de Estadística e Informática el INEI ya lo tenemos nosotros para todo el territorio nacional o sea donde hagamos un catastro tenemos que UBIGEO como siempre decimos ¿no? no, tenemos que tener el UBIGEO de la zona y en base al UBIGEO se acuerdan de la ficha catastral ahí aparece ¿en dónde aparece el UBIGEO? ahí es quien me dice sí, pero ¿en qué parte? en la parte superior el UBIGEO forma parte de un elemento que aparece en la ficha catastral y son los primeros seis dígitos de un total ¿de cuánto? de 24 dígitos que en el catastro se llama código de referencia exacta el UBIGEO es inmediato porque aparece en los seis dígitos iniciales este es el UBIGEO después sigue el tema de caracterización urbana ¿se acuerdan? sector manzana lot y después viene lo que es el campo edificación piso entrada piso y unidad catastral y el dígito de control al final que sería el número 24 24 de dígitos esto aparece en todas las fichas catastrales por lo tanto es inmediato el conocer el UBIGEO lo hemos manejado lo hemos manejado revísenlo está y aparece en el código de referencia catastrales 24 dígitos es importante porque eso nos ayuda espero que no se haya equivocado el INE de que esté cartográficamente georreferencialmente ubicado también en realidad es un código nada más la cartografía nos da las nomenclaturas quizás el posesionamiento global pero ahí lo tenemos geopolíticamente marcado de esa manera pero ¿qué hace el catastro? lo introduce dentro de un código de referencia catastral que es único para cada unidad catastral y que determina a la normatividad la utilización de este UBIGEO este UBIGEO georreferencia básicamente una ubicación de cualquier previo en el la superficie terrestre ahora vamos a ver esto unidad de información territorial a nivel nacional descripción país número de dígitos 2 macro región futura macro región agrupación de 2 o más departamentos 0 o 2 dígitos departamento regional coinciden las regiones actualmente al año 2004 2 dígitos provincial existente 2 dígitos ¿no? y distrital existente 2 dígitos ¿no? pero estamos hablando esto a nivel geopolítico existente nosotros manejamos los tres primeros ¿no? que son básicamente cuando hablamos de departamento provincia y distrito conformadas estas por las manzanas ¿no? estas unidades territoriales y por los códigos catastrales ¿no? urbanos de superficie las manzanas urbanas conformadas ya sabemos por lotes urbanos todo a nivel catastral la de superficie básicamente por secciones viales jardines de aislamiento veredas estacionamientos pistas vermas vermas laterales pasajes peatonales parques jardines los lotes urbanos por uno o más predios bueno aquí si ustedes se percatan ¿dónde está? por uno o más predios este predio es la unidad catastral ¿estamos? en un lote catastral podemos encontrar uno o más predios la municipalidad generalmente habla de predios pero para nosotros en el catastro según la norma cualquier predio que encontremos es un lote y ya es una unidad catastral por eso cuando hablamos de unidad catastral podemos decir predio catastral podemos decir unidad catastral podemos decir sección inmobiliaria podemos decir propiedad privada hay varios elementos pero todo se refiere a la unidad catastral ¿no? las manzanas urbanas generalmente se crean al momento de las habilitaciones urbanas bueno como decían antes ¿no? aquí en el Perú lo lógico ¿no? es que yo haga primero la tenencia del terreno se inscriba la propiedad sobre eso yo solicito la aprobación de mi plano de trazado y lotización y mi plano perimétrico sobre la propiedad hago esto después sobre este terreno hago mi mi obra ejecuto la obra y hago todo mi servicio de pistas y veredas y el terreno que está vacío ¿no es cierto? lo que hago es hacer las veredas y después estaco para poder tener bien marcado y tizo un tizado y tengo todos los lotes listos para ser vendidos adjudicados e inscritos en registro público bueno esto no sucede en el Perú en el Perú lo primero que haces comienzas a crecer a invadir ¿no? por acá lo ponen en otro sitio si tienen suerte de encontrar las pistas y veredas se meten acá ¿no? y si hay un parque también los lotizan pero generalmente en el Perú como no se hace esto previo encontramos los terrenos y esto ha dado lugar entre los años 60, 70 hasta los 80 de invasiones masivas en el Lima y empieza todo el desorden ahí empezó el desorden urbano si la norma ya estaba explicada para que sea así ¿por qué no se hizo? cuando la política se mete en lo técnico viene el problema la política dijo ¿para qué voy a votarlos si son votos? los votos con B grandes estos son votos con B chica entonces permitieron el desorden nuestras autoridades tanto a nivel de estado como a nivel distrital todo se maneja por el bienestar del poblador mentira bienestar de él para estar otros 5, 6, 8 gestiones los alcaldes distritales manejan mucho eso eso hay que desterrarlo hay que tener conocimiento hay que decirlo la gente a veces se calla es como sucedió con el señor Donald Trump todos los americanos querían decir lo que él dijo y nadie lo decía hasta que alguien soltó y habló y votaron por él porque es así si han votado por él porque hay mucha gente que piensa igual que él hay muchas cosas en el Perú que la gente se calla y el usuario de a pie poblador de pie nos callamos y no lo decimos es bueno decirlo no es salir solamente en marcha sino en cualquier forma que podamos mostrar a veces lo que sentimos y lo que vemos en nuestra ciudad yo no sé es como que ver a un enfermo familiar y que no lo ayudes a sanarse y que le des curita teniendo cáncer nuestra ciudad es nuestra decimos nuestra ciudad pero que hacemos por la ciudad no hacemos nada no empezamos nada aquí no sirve solamente banquetes no estar gritando insultando no que hacemos por nuestra ciudad hay que comenzar en todos los foros a exigir un mejor manejo de la ciudad hubo hace poco las universidades de la facultad de arquitectura e ingeniería civil salieron porque están pidiendo que haya un orden urbano que hayan planes urbanos hace poco hace varios tres cuatro meses salieron nadie les hizo caso y eso está mal son estudiantes de arquitectura urbanismo de varias universidades son estudiantes de ingeniería que ven que su ciudad se está destrozando que no hay nada que impida eso ¿por qué? porque todo el manejo de arriba permite que las autoridades se manejan de esa manera de manera desordenada informalidad ¿han escuchado ese término? ya llegó al poder real la informalidad se tiene ahí y parece como siempre se hablaba de informalidad cuando hay informalidad en el comercio en cualquier cosa comercio ambulatorio no crean que son informales porque quieren hay mucha gente que dice porque gana más por informalidad e incluso las tiendas establecidas hace años ganaban poniendo sus informales en la vereda si yo lo vendía a 10 mi producto contrataba a alguien para que estuviera en la vereda y lo vendes a qué véndelo a 6 entonces de los dos lados ganaba y le pagaba un sueldo así se determinó que había una informalidad manejada igual está sucediendo actualmente se habla de la minería informal ¿no? ¿alguien hace para hacer un catástro minero? hace poco ha salido hasta dos dos mineras en donde se han se han quedado este en los socavones muchos mineros pero nadie habla que esa minera esa minera es informal no hay seguridad ¿no? y se quedan enterrados mueren ¿qué estamos viendo? estamos viendo no sé pues esto es guerra a lo mejor combate ¿no? pero hay que en cualquier foro hay que hablarlo ¿no? hay que hablarlo seguimos avanzando estamos hablando que el lote de habilitación urbana se crea al momento de las habilitaciones urbanas ya hemos visto acá o por aparición de una organización popular informal el lote es la unidad física mínima creada al momento de la habilitación urbana aquí hay que agregarle un tema porque mire esta es una norma pero al análisis escuchen el lote es la unidad física mínima creada al momento de la habilitación urbana no el lote debería ser el lote es el equivalente a la unidad catastral como unidad física mínima creada cuando no hay construcción ¿cierto o no? si no se va a creer que el lote en sí es la unidad mínima no el lote en sí ya es una unidad catastral si no hay construcción encima ¿para cuál se adhiere identificación nomenclatura en letras o números? en el catástrofe ya no hay letras hay números nada más ¿se acuerdan? cuando codifiquemos catastralmente los sectores manzanas y lotes y unidad de catastrales todo es numérico número nada más ya no puede haber manzana A ¿no? o lote 2A 2B ya tiene que ser unidad de catastrales que nos a nosotros que tenemos más de 50 años ¿no? como profesores y hablamos ¿no? nos cuesta asimilar a veces algo que lo hemos manejado que son las subdivisiones de lotes ¿no? ustedes ustedes ven así ¿no? tengo un terreno de mil metros cuadrados ¿no? esta es la vereda pregunto en un terreno si quiero partirlo por la mitad ¿qué hago? ¿independizo o subdivido? subdivido ah que interesante la discrepanse me gusta ¿por qué dice que se independiza? estás dividiendo dos partes o entre independizar y usted dice por subdividir cuando yo tengo un terreno matriz de mil y hago esto en terreno solamente me queda una alternativa no independizar porque el independizar implica trasladarlo ya subdividido a un registro sunar o sea cuando yo independizo está de por sí el tema de transferencia de propiedad por eso es que en los edificios cuando se construyen varios pisos ¿no? y yo soy propietario de todo el edificio soy propietario del primer departamento del segundo es cierto pero quiero venderlo no voy a ser propietario de cuatro departamentos ocho departamentos a la hora que quiero vender el primero lo independizo a una persona X ya perdí una parte de eso y en el segundo independizo esto o sea independizar implica que en registro público tiene una partida sola independiente de todo el resto un código de previo distinto igual en un terreno cualquiera yo estoy subdividiendo si este era el lote urbano 26 este será el sublote así nosotros siempre hemos hecho sublote 26A y el 26B en el sentido en que llego ¿cierto? siempre ya esto ya no va a suceder porque esto va a ser un código de previo ¿no? un código una unidad catastral que a lo mejor tiene el 018 y este será el 019 ya se evitan esto lo que sucede es que en terrenos de mayor envergadura un terreno donde hay varias manzanas esta subdivisión de esa manzana de un lote matriz a varios lotes ¿no? ya está hecha la subdivisión física gráfica pero yo independizo cada lote independizo el lote con la finalidad de que tenga o nazca con una un valor registral lo presento a registros públicos independizados y registro al hacer la independización de este terreno lo independiza registralmente y le da un código de previo la independización siempre está ligada a la inscripción registral la subdivisión es sobre el terreno cuando dice voy a independizar el tercer piso o tengo una casa esto es lo más fácil tengo una casa de dos pisos una casa natural nuestra primer y segundo piso dormitorio arriba sala comedora abajo pero dice voy a independizar el segundo del primero pongo una escalera de acá ¿se han escuchado eso? siempre ¿no? independizo del segundo del primero ya anulo la escalera interna esto no es subdividir esto es indicar que en vez de tener una propiedad ahora hay dos propiedades pero esta propiedad está ligada siempre sea posesión o propiedad está ligada a sunar está preparando la propiedad para inscribirla registralmente la subdivisión si es física es inmediato es sobre el terreno yo no subdivido una casa hay muchos temas legales que llevan hay que subdividir tiene una casa de dos pisos cinco hijos subdividamos y aparece en visto documentos subdividición de la edificación la edificación no se subdivide a veces es imposible subdividir algo que fue diseñado por ejemplo son cinco hijos la casa fue diseñada para de dos pisos ¿no? nada más de dos pisos sala comedora cocina y dormitorios arriba fue diseñada para una familia pero no para cinco familias entonces sale digamos el registro se inscribe inclusive la subdivisión de la construcción ¿qué es eso? entonces ¿qué hace el señor técnico o el señor notario? dice ¿la casa cómo está? a ver vamos a ver lo he visto es una barbaridad pero lo he visto un terreno así casa literalmente dos niveles y esta parte libre retiro municipal la persona mirando a su casa ¿estamos? dice ya son cinco hijos repártense los cinco uy entonces como si fuera una torta comienza a decir bueno esta parte son cinco 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 partes esta parte de acá en la actividad un dos tres cuatro listo su división de terrenos ahí están los cinco pues ya uno dos tres cuatro cinco uy ahí hay pasaje para poder llegar a estos dos entonces por acá pues y se llega a estos dos ya está claro que como es una construcción voy a tener la mitad de baño pues ¿no? paso por la mitad de un cuarto pasadizo eso es imposible pues lo que se hace generalmente muy práctico es que si se lleva un proceso judicial para tener la propiedad ¿no? es vender el terreno vender la construcción y se reparte equitativamente el valor económico el valor normativo ¿no? es lo mejor lo otro es que hace un problema pero hay gente que le gusta el problema están en la sala pum muro no quiero verte así es ¿no? el lote se crea al momento de las habilitaciones urbanas sabemos que es el lote la unidad si no hay construcción en la misma unidad una unidad catastral esta identificación de la división de las unidades será tomada para el proceso de sectorización y codificación catastral que lo hemos visto y se revisa también acá ¿no? para implementar el catastro urbano municipal o el sistema de información y gestión catastral se debe tener en cuenta tareas y procedimientos que van desde las actividades previas a la implementación a los procesos permanentes de complementación y conservación catastral y operación de la información mire que aquí tomando un poco el tema que hemos visto con más detalle en el levantamiento alfanumérico ¿no? arranca desde de lo que es actividades previas básicamente sería el contacto con la con la habilitación que nosotros vamos a tratar con el distrito que es el catastro urbano municipal su implementación y la complementación o conservación catastral entonces entre ese aspecto ya está el levantamiento de información las tareas que hay que hacer en el proceso de implementación en un catastro urbano municipal primera tarea diagnóstico catastral ¿no? ese diagnóstico está evaluándose en saber que hay que tener un catastro sea con la ley o sea o no sea con la ley siempre en el Perú hemos visto los cuadros siempre se dice que hay catastro mal, bien, incompleto hay catastro eso hay que tomarlo en cuenta segunda tarea programación del proceso de implementación catastral programarlo primero tercero implementación del centro de información se debe haber para hacer un catastro realmente la municipalidad debe tener un centro siempre tienen una oficina de catastro ese va a ser el centro de información catastral yo le aseguro que no hay ninguna municipalidad que no tenga una oficina de catastro todas tienen yo he encontrado una oficina de catastro una oficina más chiquita que este hallcito con su tablero de dibujo un señor bien de edad con su relate y sus planos en su almacén de planos con papel canso papel mantequilla que hay puesto algunas copias ceros oficina más grande oficina de catastro pero hay oficina hay que implementarlo ahora hay que preparar la captura masiva de información ahí entra el catastro alfanumérico cómo capturar la información la construcción gráfica del territorio a catastrar yo diría que este tema digamos normativo para el catastro urbano municipal debe ser más directo a la ley a la norma del levantamiento alfanumérico lo que pasa es que el levantamiento alfanumérico catastral de la norma es genérico es más urbano y lo que quiere la municipal es para llegar al tema objetivo principal que es el tema fiscal entonces se va más al detalle del predio construcción gráfica del territorio catastral ya sabemos que la primera construcción gráfica antes de hacer la construcción gráfica hacemos la construcción geodésica o sea la ubicación geodésica del predio de la habilitación urbana catastral y después la topografía dentro del área catastral basándonos en los puntos geodésicos ya determinados en la primera etapa identificación de los componentes urbanos habría que identificar qué componente estamos teniendo tanto de infraestructura como de mobiliario identificación predial ya entramos al terreno del predio mismo el catástrofe nos da esa información aquí ya la municipalidad utiliza la información catastral identifica el predio registro y procesamiento de los datos catastrados ya tenemos la información de ese predio por lo tanto empezamos al almacenamiento a la digitación a la revisión de las fichas catastrales y implementación del sistema de información con referencia territorial un sí tenemos que tener un aplicativo de acuerdo a las características de la información que nos permita almacenar las dos bases de datos la base de datos alfanumérica y la base de datos cartográfica o sea necesitamos ya un sistema de información geográfica consolidación de los centros de operaciones tanto del catástrofe urbano municipal como el del sistema de información y gestión proceso permanente de conservación y complementación catastral estamos hablando casi el mismo lenguaje pero a nivel municipal ¿no es cierto? estamos hablando del mantenimiento y actualización catastral y por último estamos hablando no es último de reordenamiento municipal que se estima por un tema básicamente del manejo de la entidad ¿no? para que en base a una información catastral se reordene el organigrama municipal que en vez de ser un organigrama muy lineal ¿no? muy lineal que va desde el señor alcalde hasta la última oficina ¿no? y gire de esa manera tengamos un sit y tengamos las oficinas girando en una gran mesa también más oficinas abasteciéndose de la información del sistema geográfico municipal derivado del catastro todos esquemas todos esquemas todos esquemas son muy importantes ¿no? una cosa es que irradie ¿no? a través de una información catastral y otra cosa es que se armen bases distintas de diferentes manejos ¿no? esto es lo que queremos nosotros todos nazcan de una misma base o sea tienen que nacer de tal manera que esta información pueda leerse acá también y pueda leerse acá ¿no? en todas las oficinas cada uno en su ámbito de aplicación el de renta buscará los temas de valores anacelarios el desarrollo urbano marcará por ejemplo los sectores catastrales la manzana el nivel urbano de ciudad a lo mejor Serenalgo verá las calles las vías cómo están las secciones el de obra pública obra privada el sistema de lo que es el equipamiento urbano y a lo mejor estamos hablando de los sistemas de agua luz y desagüe urbanos que se manejan y así sucesivamente pero en una gran base de datos un SIP ¿no? este esquema tiene que quizás para la foto puede suceder pero ya no funciona funciona de esa manera ¿se acuerdan del video? y todos centrados en una mesa todos ahí hablando sobre una misma información quizás sea muy muy genérico pero sí es efectivo o sea es que tenemos que hablar sobre un mismo lenguaje internamente y a nivel de ciudades si no hablan igual entonces las soluciones van a ser puntuales y lo que necesitamos el Perú es un ordenamiento territorial con informaciones únicas y que sea rápidamente utilizada si el catastro no se utiliza no sirve si el sistema de información territorial no se utiliza no sirve entonces la información municipal tiene que utilizarse y tiene que actualizarse para ser útil sino estamos trabajando con información no válida y eso hay que evitarlo vamos a ver parte por parte la tarea 1 que era la que hablamos del diagnóstico catastral hay que conocer y analizar la situación actual del catastro urbano tanto en la jurisdicción como en la administración municipal se realiza con la afinidad de fijar el nivel de implementación inicial o el nivel requerido de complementación y conservación catastral debe referirse a un diagnóstico urbano que es mediante el cual se toma conocimiento y se analiza la realidad física del área catastral estamos hablando de la ciudad a ser catastro que permita determinar el nivel de implementación y o complementación y conservación catastral que es importante la conservación catastral más aún la actualización y el manejo diario de eso fijando la complejidad del área catastral a esta actividad ¿cómo la llamamos nosotros en el catastro? caracterización urbana es el primer paso del diagnóstico acuérdense que en el catastro hacíamos un caminito íbamos con nuestro plano base y revisamos en el plano decía de hace 10 años decía hay 20 manzanas vamos a caminar a la ciudad oye hay 40 manzanas hay 15 días oye hay 25 días actualizamos el plano y con la finalidad de que de tener una cuantificación estimada de unidades catastrales esa caracterización urbana la trasladamos como información para el diagnóstico urbano el diagnóstico municipal es el diagnóstico de la administración municipal mediante el cual se toma con el simulio de sanista la capacidad instalada de la municipalidad señores cuando uno hace un catastro básicamente estamos evaluando la municipalidad también la municipalidad no está preparada a veces para un sistema como marca la normatividad actual la 28 29 4 empezando de que su información a lo mejor municipal catastral vaya a llegar a la administración sin ningún soporte de diagnóstico y no pueda recibirla adecuadamente el diagnóstico no solamente falta por el tema del personal sino el tema logístico y las tareas que en su organigrama tenga cada oficina o sea esa oficina debe ser directamente aquella que pueda recibir un sistema de información catastral actualizado lo primero que generalmente se da cuenta en las municipalidades es la falta del tema logístico falta de computadoras falta de servidores ambientes inadecuados y el segundo lugar es el personal no tienen el personal idóneo es bien difícil en municipalidades digamos de entornos más locales provinciales en provincias encontrar arquitectos titulados ingenieros titulados generalmente encontramos economistas abogados esos están bien metidos pero para el tema urbano catastral encontramos lo máximo a veces que encuentremos un bachiller o un arquitecto a medio tiempo o técnicos al final que hacen el papel básico del profesional en campo la revisión de obras el avance de obras y a veces un técnico no tiene la capacidad pero como dijo una vez un arquitecto un alcalde pero que puedo contratar si a él le pago 500 soles mensuales y él viene feliz trabaja sábado de lunes a domingo un profesional que va a recibir eso ese es un tema que hay que evaluarlo eso es básico entonces como es respecto al local al personal materiales y equipo también interesa conocer y analizar la información que sobre el distrito se tenga registrado tanto en la oficina de catastro o algo similar como oficina pero también de otras áreas municipales adicionalmente en el escenario identificar la posición funcional qué función tiene cada oficina encargada del catastro dentro de un organigrama y las relaciones que se establecen con otra dependencia de la propia municipalidad son relaciones muy aisladas tanto es así que yo he encontrado municipalidades donde el jefe de informática no se habla con el de rentas el de rentas no se habla con el de desarrollo urbano el desarrollo urbano le hace cargar un montón o bullying al otro entonces al final estamos hablando que el organigrama está en papel pero ni siquiera funciona así a lo mejor hasta está sucediendo que hay oficinitas que no aparecen en el organigrama pero que sí físicamente están son las llamadas oficinas fantasmas los service las oficinas que contratan especialmente para algo específico y terminan quedándose en la municipalidad y no están dentro del organigrama y cada implementación de oficina es un costo para la municipalidad por si acaso no solamente costo sino es un espacio físico que a veces no está determinado vamos a apagar esto adicionalmente será necesario identificar la posición funcional eso es cierto para saber qué relación tienen las oficinas respecto a la dependencia al organigrama existente en la municipalidad voy a tener un organigrama para que se den cuenta que es bien bonito como hacen sus organigrama lo malo es que no funcionan en la tarea 2 hay que programar el proceso de implementación catastral elaborando un diseño integral de cómo vamos a implementar el catastro señalando las actividades que básicamente son recursos requeridos en tiempo personal materiales económicos y un montón eso es para armar el proyecto es para armar ordenar lo que existe o armar desde un inicio una verdadera oficina catastral municipal contrastar los resultados del diagnóstico inicial con los requerimientos de la programación porque el diagnóstico me va a dar unas pautas o sea el diagnóstico me va a decir a lo mejor a veces necesitas tres oficinas no yo implemento una nada más entonces es lo mismo nosotros necesitamos que el diagnóstico inicial nos permita a nosotros la implementación inmediata ese nivel de implementación y o complementación o conservación catastral a seguir se debe definir cronogramas y presupuestos eso es importante los cronogramas son tiempos son recursos pero también son presupuestos hay aplicativos como le puedo decir el project por ejemplo Windows Project que me da presupuestos costos y cronogramas estamos hablando de elementos o a lo mejor como sucede con el como el Revit el AutoCAD Revit que es interesante porque la gente lo está utilizando que prefiere el AutoCAD ¿por qué? que es un elemento más dinámico si yo pongo nomás comienzo a poner mi base de datos tiene hasta presupuesto me saca solamente teniendo arquitectura porque me meto los insumos y avanza un montón es interesante yo lo he visto y he mandado a mis chicos a veces en oficina que estudien eso pero eso te queda tiempo al estudiar pero después te va a minimizar los costos y tiempo también y además es un trabajo entre D y se trabaja igualito es interesante eso son un poco un poco caro para que te enseñen pero los aplicativos los puedes conseguir también muy rápido y si alguien sabe se multiplica el conocimiento estamos hablando en eso entonces la programación debe definir un cronograma tanto en el periodo total como para cada año de gestión cada año de gestión es un año de implementación del catastro más aún no solamente de implementación sino debe ser un año en el cual debe evaluarse los avances del catastro para dejar al cabo de cuatro años dispuesto a la cartera del avance a lo mejor del 100% es logrado solamente el 50% pero debe quedar graficado debe quedar consolidado en la municipalidad esos avances que no se pare si se para entonces volvió en cero y el otro empieza de cero vuelve al diagnóstico urbano no debe llegar a eso eso es lo que está sucediendo actualmente nadie recibe su trabajo del catastro urbano municipal sino que empiezo como yo quiero eso está mal en tarea número 3 implementación del centro de información catastral nuestra oficina catastral se debe instalar y debe hacerse cargo del proceso de implementación debe ser no solamente como nombre sino como área en las primeras tareas nosotros estamos evaluando personal logística equipo ahora vamos a implementar el área la oficina en sí claro que la oficina no va a estar en el centro de todas las oficinas puede estar en cualquier lugar la situación es que una vez que esté interlazada la información yo no salga de mi oficina y pueda capturar de la base de datos cualquier información para eso también la implementación de la oficina implica pues procesos que me permitan adiestrar al personal sobre el uso por ejemplo tecnológico no solamente la computadora por si acaso sirve solamente para redes sociales el internet el internet el internet el internet el wifi sirve para poder manejar en la oficina adecuadamente la información pero hay que aleccionar indicar educar al personal para el manejo de eso yo me imagino que en un momento cuando ya se tiene personas responsables trabajando se pueden en vez de computar tener tablets yo a veces me parece más interesante que alguien que esté manejando una obra en vez de llevar los planos esté viendo una tablet y pueda visualizar rápidamente ¿no? todos los archivos que tengo ahí porque vamos haciendo los planos claro es que bueno marca uno ese interés pero el que quiere ser más efectivo con una tablet puede tener todos los planos de obra lo replanteo acá yo quiero ser más grande lo amplio ¿no? y tengo ese manejo por ejemplo debe ser debe llegarse en las instituciones municipales especialmente ¿no? ¿y los restaurantes están consultables? ya debería ser ya están algunos algunos dicen pituquería ¿no? no, no y le apuesto que el dueño de ese restaurante está ganando mucho más que haciéndolo manualmente porque eso lo aplica se va de frente allá no está con el papelito no, no, no es decir y el otro está cargando ya el costo ya está saliendo a la cocina y la cocina está saliendo a reparto es importante el manejo igualito debe suceder yo estoy en renta señora ¿qué trámite va a hacer? va a pagar este autobolgo vaya a la ventanilla tanto ya solamente cancele ya tiene su recibo no tengo por eso por nadie mientras menos no, al revés mientras más utilicemos la tecnología en la administración municipal menos contacto se tenga de las personas con los empleados municipales las cosas van a ser más transparentes no tiene por qué venir y encontrar a un contribuyente hablando en una esquina con un empleado o viéndose a tomar una gaseosa con un empleado eso no puede suceder eso debe evitarse entonces la tecnología debe ayudar en eso yo le clavo hasta un dron para ver qué están haciendo adentro es que debe ayudar ¿para qué contrato a una persona? no es que la avises al personal el personal tiene que saber educarse y manejarse dentro de un ambiente y utilizar los recursos de nada sirve contratar a veces a una persona que no pueda manejar ni siquiera una computadora que le tenga miedo se le educa para eso nadie nace aprendiendo pero se le educa pero no hay personas que se niegan a eso no quiero no quiero saber eso hay personas que no manejan celulares por ejemplo por el simple hecho que no quieren que lo ubiquen que a mí infeliz una vez se me malvoró el celular fui feliz todo un día nadie me llamó pero también digo pues en cambio mi hija me decía uy si no me llaman ¿qué hago? también ¿no? pero como nosotros nacimos sin celular era un día feliz para mí tarea 4 presentación preparación previa a la captura masiva antes de levantamiento catastral esa información catastral es la que vamos a recibir y es fundamental para el proceso de implementación hay que realizar la sectorización que ya la tenemos por la caracterización humana tomar la información previa registrada en la oficina de rentas o similar como información base ¿no? compatibilizar la información previa de rentas con la codificación catastral tomar información de componentes urbanas con la oficina de desarrollo urbano se dan cuenta que estamos tocando todas las oficinitas con la información catastral cada una recibe es como si llega pues papá noel ¿no? llegó el catastro ya aquí está tu paquete ya me llevo esa información no pero me la llevo imaginariamente o sea la utilizo la uso ¿no? cada oficina de la municipalidad va a recoger información catastral según su uso pero todo queda almacenado en una gran base en un servidor va a estar en la gran base catastral en el sistema de información y preparar la documentación por manzana catastrales esto es importante y básicamente creo que podemos quedarnos acá porque quiero pasarle un video que no es suerte que no es este digamos un tema que le digo que necesita audio no, no nos quedamos en esto en la tarea 4 pero ojalá que lo tenga acá ojalá que lo tenga acá disculpa en el caso pero me cambiaron este aquí este vamos a ver vamos a ver es sobre un tema muy importante en los temas de la ciudad el tema más importante que vemos son los sistemas de transporte urbano que es una problemática actual ¿cierto? ¿no? el sistema de transporte urbano ha estado dado por este situaciones este muy muy caóticas ¿no? vamos a terminar la clase creo que estamos en 5 minutos vamos a terminar la clase vamos a hablándole un poco sobre espero llegar el transporte urbano en Lima nació y es caótico y en su historia se ve ¿no? que del siglo XX se gozaba con un medio de transporte muy bonito que se llamaba el tranvía y no por la forma sino por el sistema interconectado que tenía una muestra es el plano de Lima en los años 40 donde se observa que estaba distribuido las diferentes líneas de ferrovia mire creo que ni el metropolitano tiene ese abarcaba toda la zona abarcaba de punta a punta desde Chorríos hasta lo que era este el callao los tranvías se usaban también igual fíjense estamos hablando 1906 algunos de los tranvías empezaron no solamente eléctricos empezaban jaladas por mula por todo pero era un sistema de transporte que no era incompatible no era incompatible con los carros que en los años 35 aparecieron por Lima tranvías eléctricos ¿no? por ahí reconocemos sobre algunas avenidas antiguas ¿no? la ruta Lima la punta en el año 35 estamos hablando de sistemas de transportes que ahora se manejan en países muy avanzados Holanda Suecia Argentina Brasil Estados Unidos ¿no? Alemania España tienen tranvías pero no de este modelo pues más moderno ¿no? que llevan a ser ecológicos no había problemas de que se podían cruzar con un medio de transporte claro que esto de acá lo hemos tenido siempre mire Lima Magdalena San Miguel año 56 ¿se acuerdan? ahí está el paseo debajo de esta hora lo que es el el metropolitano el palacio de la injusticia disculpe de la justicia ¿no? estamos hablando del año 60 ¿no? su profesor recién había nacido ¿no? los tranvías funcionaban con electricidad por lo que no caminaban en medio en medio no contaminaban en medio pero ¿qué era que pasó con los tranvías limeños? ¿no? los tranvías limeños tuvieron un problema empezaron a haber leyes había que eliminar los tranvías en la época del señor ¿cómo se llama? este Belaunde se sacó porque había que considerar que en 120 días en el año 60 63 se iba a hacer un transporte subterráneo de pasajeros por lo tanto había que eliminar en el año 65 salió la ley la 15 786 eliminar el sistema de transporte porque iba a haber un tranvía subterráneo en 120 días año 1965 hasta la fecha estamos esperando ese transporte pero esta ley que fue hecha entonces si hablamos de Odebrecht y todo por si acaso desde esa época desde esa época el sistema de tranvía fue eliminado con una condición se eliminó el tranvía y se trajeron los ómnibus de los colegios americanos antiguos esos que hasta ahora la línea 36 35 creo que la línea T que pasa por Salaverde son ómnibus de transporte escolares y se trajeron masivamente acá para eliminar el sistema de tranvía ¿qué? porque trajeron ese sistema que fue más bonito más moderno algo había que investigar sobre eso se eliminó el mejor medio de transporte que tenía todo Lima solamente habría que recordarlos a lo que existe por ejemplo ahorita en España miren un tranvía miren en Australia tranvía en Alemania no es un tren es un tranvía y pasa por la ciudad es local a nosotros nos cenaron en el año 65 no estoy hablando de política pero nadie puede dejar de lado que también hubo hubieron algunas cosas ¿cómo es posible que un sistema que funcionaba de los años 1906-1907 y después fue eléctrico se eliminó la palabra metro metropolitano un metro tren eléctrico puede ser tren urbano de Lima o tren eléctrico pero el tranvía que era local comenzó a anularse este medio de transporte definitivamente no se sabe cuando va a acabar el sistema de metro línea número 2 la autoridad autónoma de tren eléctrico tiene la línea número 1 está por hacerse la línea número 2 pues saben que son más de 8 líneas o sea veremos pues en el año 2035 2040 lo que estaba programado para el 2014 2012 ¿no? estamos hablando de esto pues de hace años ¿no? invasiones todo el año 70 había que hacer un transporte masivo se hablaba de transporte masivo y no había transporte masivo lo que se ha hecho actualmente pues es este son transportes que que básicamente han dado lugar pues en el año 1986 primer tramo del tren eléctrico ¿cuándo se hizo uso? creo que en los años 2000 recién ¿no? 20 años ¿no? 20 años y estamos hablando que que en un momento pues el transporte costaba una cantidad de sol y después 20 años después ¿no? no ahora el transporte público pues este es utilizado por mucha gente pero necesitamos un manejo adecuado necesitamos que el transporte así como un elemento de urbano en la ciudad sea adecuado y sea planificado el sistema también estaba planificado nació del estado se ubicó de acuerdo a los centros poblados que habían en Lima como ustedes se dieron cuenta abarcaba del Callao hasta Chorríos Metropolitano no llega así el tren eléctrico todavía ni siquiera llega pero ya el tranvía existía ¿por qué se eliminó el tranvía? y ya vieron ustedes qué tipo de tranvía hay en nuestros países hubiésemos podido ¿no? tener un avance este este tema ahorita es me gustaría tomarlo retomarlo con ustedes después hasta este punto porque es un poquito más largo pero hay proyectos y ejemplos de otros países que nos dan ¿no? a entender que no hubo un derecho que el Lima o el Perú se eliminara un sistema que tenía a lo mejor defectos pero ya tenía experiencia de uso porque vieron que el tranvía nacía no eléctrico sino del 1906 y duró hasta el año 65 lo que es la vía expresa actualmente era el hangar de lo que era la revisión y el ¿cómo se llama? este el arreglo de los tranvías el hangar de las tranvías y se botó todito para ser la vía expresa ¿no? que debieron trasladarlo a otro lugar pues ¿no? no eliminarlo o sea que Dios como dice yo quiero la vía expresa pero está el tranvía y si lo trasladamos vas a ir al tranvía y no vas a traer tus ómnibus elimina mejor el tranvía decisiones que ahorita muy poca gente sabe claro que siempre hay un pretexto ¿no? como ustedes se dieron cuenta se eliminaba el tranvía por una necesidad nacional la constitución del primer metro subterráneo que se iba a hacer en 120 días en el año 1965 no tenemos nada y se eliminó el mejor sistema de transporte que había señores terminamos las clases hoy día ¿no? Gracias por ver el video.